Bueno, pues que la autoridad electoral dé a conocer los resultados, que se sigue el procedimiento establecido. Entonces, ya el Consejo resuelve y pasa este asunto al tribunal. Incluso ya entregaron las actas, tengo entendido. Entonces, pues hay que hacer una revisión de las actas, eso le corresponde al tribunal electoral y conocer a ciencia cierta quién triunfó. Pero nadie se puede autonombrar o autoproclamar victorioso si no hay un órgano electoral que decide. Porque nosotros no queremos injerencismos y también lo que celebro, más que otra cosa, es que no haya violencia. Cuando me pidió el presidente Lula y el presidente Petro que habláramos sobre el tema, coincidimos que lo más importante era evitar la confrontación, la violencia. Sí, siempre y cuando se vea que hay voluntad, que hay vocación democrática, auténtica, que no haya ni intervencionismo, ni afán de imposición, ni carga ideológica, sino que se respete la voluntad de los venezolanos, lo que decidieron ellos.